Bueno, primero enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa, es algo que lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de toma de posición cuando asumí la presidencia de México, recientemente estábamos por enviar 150 mil dosis de vacunas Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional y esto que sucedió pues es muy lamentable. Vino con su esposa, que también falleció en esta ocasión, que fue a la toma de posición, y le rendimos un homenaje al pueblo y al gobierno de México. Bueno, vamos a…